Queda apenas tiempo para una copa, un beso El cuarto está desecho y ella está por llegar Tarde vuelve a casa, también aquí tú faltas No cuantas que mañana nos veremos igual Como cada viernes, la luz de la gente Toma luz de la mano, a la luz diferente En nuestro lugar a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuestro lugar a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas, espero tú no llegas Si toda mi impaciencia te veo llegar Como cada viernes, la luz de la gente Toma luz de la mano, a la luz diferente En nuestro lugar a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuestro lugar a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Y de nuestro lugar a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Nadie sabrá Y de nuestro lugar a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá que tú eres mía Nadie sabrá que tú eres mía El que buscamos intentar Amar nuestros cuerpos, dejar nuevas huellas Nadie sabrá que tú eres mía Y así nos brindamos como amantes de verdad Nadie sabrá que tú eres mía Por eso aseguramos el encuentro en la intimidad Nadie sabrá que tú eres mía Llegamos del vacío que otros no llenan de felicidad Cierra la ventana para que nos vean Nadie sabrá que tú eres mía Tu cuerpo y mi cuerpo entregando pasiones en la oscuridad Nadie sabrá que tú eres mía Solo tú y yo encontramos el amor con tanta afinidad Nadie sabrá que tú eres mía Y cuando marcha su perfume se conserva en mi alma No anda He dicho todo, menos que nunca Y así nos vemos en la próxima ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.